Un problema que preocupa a las autoridades de salud es aquel llamado embarazo ectópico, el cual se produce cuando el embrión se ubica en un punto intermedio entre la matriz y el ovario, lo que puede provocar el rompimiento de la arteria ovárica, pudiendo ocasionar la muerte de la futura madre. Al respecto, el exdirector del Hospital General, Narciso Pérez, señaló que durante su administración se atendieron más de 15 casos anualmente. En el hospital vimos estadística fácil como de unos 20 casos anuales, o de unos 18 a 20 casos anuales, entre los 20 a 30 años, ¿verdad? Pero eso no es privativo, que no se den otro tipo de edades, más jóvenes o mayores, ¿verdad? Lo importante es que cuando una persona esté embarazada, esté bajo control de un médico y que está todo normal, porque cuando uno detecta un embarazo ectópico, se toman las medidas apropiadas para interrumpirlo de alguna manera programada. Por último, Pérez Bravo agregó que no se puede prevenir un embarazo ectópico, por lo que es importante estar pendientes del desarrollo del bebé. No hay medida de prevenir un embarazo. Más bien, aquí es lo importante detectarlo en sus fases iniciales. Cuando una persona se da cuenta que está embarazada, ir a checarse con su médico y él ubicar perfectamente a través del ultrasonido, ¿verdad? Es una ubicación fácil. Y obviamente eso es inviable, es decir, tiene que operarse, ¿verdad? Para evitar una emergencia por las hemorragias que representa. En la cámara, Alejandro Jiménez, para Notivisión, Linda Agua.